Sí, bueno, la verdad que muy contenta de poder contribuir con las instituciones, pero tengo que reconocer que es puro mérito de ellos, porque han gestionado, han llevado los papeles a Córdoba, y bueno, han salido los cheques, un cheque de 35.000 y otro de 65.000, del programa Nos Vemos en el Club, así que es un programa que está funcionando muy bien, con todos los clubes que presentan la documentación, los cheques salen a tiempo, así que bueno, agradecerle hoy a la comisión que me haya recibido, y bueno, también quiero agradecerle a mi amigo Cristian Metrevián, porque bueno, siempre él es el nexo con la institución también, a Laura, nuestra concejal que nos acompaña, así que bueno, contenta de poder hacer entrega de los cheques hoy. Importante, ¿no, legisladora? Que el Estado esté presente en estos clubes que tanto espacio le dan a los jóvenes. Sí, la verdad que es un lugar de contención muy importante a nivel social, cultural, de educación también, así que yo creo que siempre el Estado tiene que apoyar, este es un club muy grande, uno de los casi más importantes que tiene Carlos Paz, así que siempre el Estado tiene que apoyar. Todas las instituciones me parece que estos programas son muy valiosos. Bueno, presidente, ¿necesario este subsidio? Sí, sí, la verdad que bueno, quería agradecer, antes que nada, agradecerle a Mariana, al gobierno que nos da un apoyo en esto. Es muy difícil sin el apoyo, sin la ayuda de ellos, porque bueno, este dinero lo vamos a utilizar para una infraestructura, para gimnasio, donde lo van a poder utilizar 500 chicos aproximadamente. Estamos hablando de edades de 14 años para Río, ¿no? Tanto femeninos como masculinos. Tenemos las dos disciplinas, también tenemos el hockey masculino y el rugby femenino, así que bueno, que cada vez el club crece, necesitamos más cosas, más ayuda, más profesores que nos den una mano, y esto se hace todo a pulmón y sin el apoyo de ellos sería muy difícil, ¿no? Así que muchas gracias por la ayuda.